¿Te ha pasado algunas de estas cosas mientras juegas o vas a jugar? Pues déjame decirte que esto es peor que una patada en las canicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vágalo todo! ¡Vá! ¡No! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy MyCrack y estamos de vuelta en Minecraft.